¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos al canal La Tribu En este vídeo os voy a enseñar cómo duplicar el animal legendario Zorro Ota Para llenaros de materiales vuestro campamento o bien el carro de caza si disponéis de él Porque ya sabéis que hasta el día 30 de enero las ventas de comerciantes nos están pagando el doble de dinero y XP Además lo vamos a realizar desde una sesión pública y lo vais a poder realizar todos los jugadores Lo mismo los que jugáis en Xbox, PC y Playstation Dicho esto, antes de comenzar quisiera daros un consejo muy importante Si tú a la hora de hacer el truco lo primero que tienes que hacer es verificar si está Madame Nazar cerca de la ubicación donde está el animal legendario Si está Madame Nazar cerca no te va a salir el animal Incluso también esto lo puedes mirar cuando vayas a recoger un mapa del tesoro Sirve para las dos cosas, si tú cuando vas a coger un mapa o buscar un animal legendario si Madame Nazar está cerca no te va a salir Tenéis que tenerlo muy en cuenta Además si tú hace poco tiempo has recogido un mapa del tesoro o bien has cazado este animal legendario Tampoco te va a salir Tienes que esperar 3 o 4 días a partir del día que lo caces Si lo cazaste ayer pues tienes que esperarte 3 o 4 días para que te vuelva a aparecer este animal legendario E incluso también con los mapas del tesoro Dicho esto que es muy importante ya podéis comenzar a realizar el truco si cumplís todos estos requisitos Como dije anteriormente este truco lo vamos a realizar desde una sesión pública Como veis me encuentro en una sesión pública Vamos a iniciar una misión Y nos vamos a quedar en una sesión privada De esta manera los animales salen mucho más rápido Os venís aquí a Rhodes y aquí encontraréis este NPC llamado Anthony Foreman Desde aquí vamos a iniciar la misión donde nos vamos a quedar en una sesión privada Debemos ir a cazar el zorrota que se encuentra justo aquí al lado Aquí al noroeste de Rhodes sale este animal legendario Y un consejo también si no dispones del carro de caza te aconsejo que te ubiques el campamento cerca del animal Desde aquí desde esta ubicación montas tu campamento cerca del zorro Ota Si no dispones del carro de caza porque una vez lo que haces lo puedes entregar directamente a tu campamento Entramos en la misión Misiones de dinero sucio E iniciamos la misión de asalto a la diligencia Una vez iniciamos la misión de asalto a la diligencia Nos quedaremos totalmente solos en la sesión Crearemos una sesión privada Y no tenemos que hacer absolutamente nada Vais a la ubicación donde os señalo directamente a cazar este animal legendario Como veis paso por al lado de la misión La misión se activa No pasa nada Como veis tenemos 20 minutos para cazar este animal legendario Llegamos a la ubicación marcada Veis ahí un montoncito de piedras Pues ahí os paráis Esperáis 15-20 segundos Y ahí tenemos el primer animal legendario Este zorro Ota sale en esa ubicación Desde ahí nos quedamos paraditos Unos 15-20 segundos Y nos tiene que aparecer este animal legendario Una vez nos aparezca Pues lo matamos Y si tienes el campamento ubicado cerca de esta ubicación Donde sale el zorro Ota Pues lo matas Te lo llevas al campamento Y seguidamente cerramos aplicación Recordad que también podéis cerrar red Vale, valen las dos maneras Si dejas el botón PS presionado Cerras aplicación Vale, y si te vas al apartado de ajustes Red Desconectar red La vuelves a conectar Y entras nuevamente al juego por el modo libre Como veis Tengo el campamento ubicado cerca He cazado el animal Y voy al campamento Y entrego este animal legendario Para llenarme de materiales El campamento Así de fácil y sencillo Una vez entrego el animal legendario Presiono botón PS Y cierro aplicación Y vuelvo a entrar al juego por el modo libre De vuelta al modo libre Vamos directamente otra vez A donde se encuentra este NPC Antori Foreman Iniciamos nuevamente la misión de dinero sucio Asalto a la diligencia Que la tendremos nuevamente disponible Vale, nos dejará en una sesión pública O sea, totalmente solos en la sesión Y nos dirigimos al punto que os marco Recordad, no tenéis que hacer absolutamente nada Vale, os dirigí directamente al punto Aquí donde están estas piedras Más o menos Más o menos os paráis Abrís el mapa Y esperáis entre 15 o 20 segundos Y os tiene que aparecer este animal legendario Si no os aparece Pues cerráis nuevamente aplicación o red Y lo volvéis a intentar Vale, si no os sale Es porque no cumplís todos los requisitos Que os he dicho al principio Simplemente lo matamos Y si nos cabe en el campamento Pues lo llevamos al campamento Y lo entregamos Y si no nos cabe en el campamento Y disponemos del carro de caza Pues nada Llamamos a nuestro carro de caza Y lo cargamos Si nos cabe entero Pues lo cargamos entero Y si no Lo despellejamos Y cargamos la piel en el carro Recordaros que estas pieles pequeñas Os cogen hasta 50 pieles pequeñas Como máximo en el carro de caza Una vez cargas la piel o el animal Dejas el botón PS presionado Cierras aplicación Y vuelves a entrar al juego Por el modo libre Y si juegas en Xbox o PC Ya sabes como cerrar aplicación Si no sabes como cerrar aplicación Pues tira del cable de internet Y desconectarás el juego Y por último Os quiero enseñar Esta última misión Para cazar este animal legendario Zorro Ota Porque lo podemos sedar Sacarle la muestra Y seguidamente Podemos matarlo Y conseguir su piel O animal legendario Para cargarlo al carro de caza O a vuestro campamento Porque como ya sabéis Una vez sedáis al animal legendario Y le sacáis la muestra Ya no podéis hacer absolutamente nada con él Bueno, os voy a enseñar un método De cómo podéis sacarle la muestra Y seguidamente Aprovechar el animal legendario ¿Vale? Una vez llegáis a la ubicación marcada ¿Veis? Os esperáis 15 o 20 segundos Y os tiene que salir este animal legendario Una vez os sale En esta ocasión Os equipáis con el fusil Barmin con las balas tranquilizantes Porque lo vamos a sedar Y sacarle la muestra Porque esta muestra Luego vamos A Madan Perdón A Harriet Y se las vendemos Para ganar un dinerito extra Además Si dispones De rol de naturalista Y no lo tienes Subido Al máximo de nivel También ganarás XP De rol de naturalista Por estas muestras Como veis Le saco la muestra Lo cedo Le saco la muestra Y seguidamente No podemos hacer Nada con él Pues lo matamos Al matarlo Lo podremos coger Una vez lo cogemos Lo cargamos Al caballo Abrimos el dial Con flecha izquierda Nos vamos a establos Y elegimos Otro caballo Diferente que tengamos ¿Vale? Lo llamamos Y una vez venga Nuestro caballo Nuevamente Con el animal legendario Ya lo podremos Despellejar O Cargar Entero A nuestro carro De caza O al campamento ¿Vale? Yo como necesitaba En estos momentos Materiales En mi campamento Y lo tenía cerca Ubicado Pues nada Lo cargué Al caballo Y lo entregué Directamente A mi campamento Para llenarlo De materiales ¿Vale? Recordad Que si no lo entregáis Al campamento O lo cargáis Al carro de caza Perderéis Este animal Legendario Pero una vez Lo cargues Al carro de caza O bien Lo entregues En el campamento Para materiales Debes cerrar Aplicación O red Bueno Amigos y amigas Espero Que este truco Para llenaros De materiales El campamento Os sirva Para todos Un saludo Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.